Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del V Comando Militar Regional, el 18 de enero de 2022, realizó el cargue de 48 toneladas métricas de alimentos, incluyendo arroz, frijoles, maíz y cereal, y 508 galones de aceite, en coordinación con el Ministerio de Educación Minet, en la Escuela Especial Padre Miguel Gonfía Lázari. Posteriormente, la merienda escolar se trasladó y descargó en los centros escolares Pablo Hurtado, Leopoldina Castrillo, Enrique Tierno Galván, 30 de Mayo, Flores Milda Díaz Suárez, La Haya y Ernesto Che Guevara, en beneficio de 3.000 estudiantes del municipio de Jugalpa, Departamento de Chontales. La gracia a nuestros hermanos del V Comando, que nos apoyan en el traslado de la merienda escolar del Centro Educativo, Enrique Tierno Galván, donde atendemos las modalidades de educación inicial, educación primaria, con una matrícula de 781 niños, que somos protagonistas de esta merienda escolar. Gracias nuevamente a nuestros compañeros que nos trasladan a la merienda escolar y nos apoyan a cargarla y descargarla en nuestro centro, con todas las medidas de bioseguridad que se debe y que requiere el protocólogo de salud. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.